Te vas a acabar la pila, entiéndelo. Está cargándose. Pues déjalo así. Mira esto. A ver, ¿qué es? Mira. Tengo todo esto. Espérame, espérame, espérame. ¿Dónde está? Tengo las tablas. Espérate, ¿cuál es? La tabla. Aquí está la tabla. No tengo la tabla, eso sí lo sé. Ok, esta. Tengo las tablas aquí abajo. No, esas no, las vuelves a hacer eso. Eso no te voy a permitir arrancar y ponerla en la tabla. No. ¿Y luego? Sí. La tabla aquí, ¿qué más? Esto. ¿Eso qué es? ¿A dónde viene? ¿Qué es? Actividad dos y actividad tres. Actividad dos. A ver, ¿qué es? Esa actividad, ¿qué es? ¿Cuál es? Alrededor de casa hay un número escrito. A ver, dámela, 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 dámela de una vez. Y aquí la pego. Sonríe, Ericka, y te va una foto. ¿Y esto qué es?